Dice, se está celebrando el campeonato internacional de patinaje artístico sobre hielo Una pareja de patinadores, uno de ellos de 80 kilos Van juntos patinando a 10 metros por segundo O sea que la velocidad inicial y van juntos de los dos es 10 ¿Vale? Y van juntos, o sea, podría poner velocidad inicial y ya está En un momento determinado el patinador de 80 kilos se queda completamente parado O sea que la velocidad final del patinador es cero Frena ahí, hace Mientras impulsa al otro En la misma dirección y sentido que llevaban A una velocidad de 24 metros por segundo O sea que la velocidad de la otra, vamos a poner que es la chabala que la lanza Es 24 metros por segundo Y te piden la masa de la chabala Conservación de la cantidad de movimiento La cantidad de movimiento inicial De los dos tiene que ser igual a la final Tiene que ser así Aquí lo que suelen hacer es poner la suma de la masa de los dos porque van juntos Pero yo lo voy a poner separado Eso es lo que hay que calcular Vamos a ver, la cantidad de movimiento inicial del tío es La masa del tío 60 por la velocidad que lleva 10 Y la tía no sabemos la masa Pero sabemos la velocidad que es 10 Y cuando termina el tío se queda parado 80 por cero Y la tía Sale con una velocidad De 24 Ya está Me queda Oso 100 Igual a 10 Por masa de B No, igual no Más Igual a 24 por la masa de B Te queda que oso 100 es 14 por la masa de B Y la masa de B Oso 100 partido 14 Que es 57 kilos Todo ejercicio me gusta Pues Tiene sentido Los números ahí Que tú digas No es Es fácil o no es fácil Estos son todos iguales ¿Verdad? ¿No? 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 Yo he ordenado bola de villasque es igual. Borro.